Que tú me beses, eso me enloquece Tú me controlas, no puedo detenerme Que tú me beses, eso me enloquece Que tú me controlas, no puedo detenerme Que tú me beses, eso me enloquece Que tú me controlas Eso me enloquece Y que tú me dices Y que tú me dices Que tú me beses, eso me enloquece Que tú me controlas, no puedo detenerme Que tú me beses, eso me enloquece Que tú me controlas, no puedo detenerme Que tú me beses, eso me enloquece Que tú me controlas, no puedo detenerme Que tú me beses, eso me enloquece Que tú me controlas, no puedo detenerme Y que tú me beses Eso me enloquece Eso me enloquece Eso me enloquece Que tú me beses Y que tú me beses Y que tú me beses Que tú me beses, eso me enloquece Que tú me beses, eso me enloquece Víctor Cárdenas Juanja Víctor Cárdenas 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 Gracias.